Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el resultado de un accidente que ocurrió debido a la imprudencia de un conductor que intentó ganarle el paso a un vehículo con el que chocó de frente durante la madrugada de este domingo, lo que causó una gran movilización por parte de los cuerpos de emergencia. Fue alrededor de la 1.30 de la mañana que se presentó el accidente en la circulación de sur a norte del Boulevard Vito Alesio Robles, a la altura de la calle Martín Enrique, a donde pretendía incorporarse Marco Antonio Rodríguez, el conductor de un vehículo Atos, con el que le quitó el derecho de paso a Angélica de la Rosa, conductora de un Chevrolet Aveo. Con la fuerza del impacto, el conductor responsable y su acompañante terminaron lesionados, por lo que paramédicos de bomberos llegaron para brindarles la atención médica y trasladarlos a un usocomio de la ciudad. En tanto, elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y abanderaron el área, limitando la circulación a uno de los dos carriles habituales, esto mientras realizaban el peritaje correspondiente para consignar el caso ante el Ministerio Público. Para RCG informó, Christopher Banegas.